Bienvenidos mis amigos de Chutu Chalateando. Esta vez nos encontramos en el parque de Cerro Verde, acá en Santana. Disfrutando de este bonito clima, disfrutando de este bonito lugar. Se dio la oportunidad de hacer un viaje familiar. Andamos aquí con mi hermana, mi mamá. Y andamos acá disfrutando. Por primera vez, andamos conociendo, pero muy bonito. Así que quédense para el video completo. Vamos a andar enseñando un poco sobre lo bonito que es acá. Y así que quédense para el video, estará muy interesante. Así que un saludo a todos aquellos amigos que nos siguen. Que ya son parte de mi familia Chalateando. Esta vez no estamos en Chalatea, andamos acá en Santana. Pero muy bonito poder disfrutar y compartirle estos hermosos lugares. Y más que todo, poder disfrutarlos en familia. Y muy interesante hacerlo a través de la naturaleza. Bueno, de mi parte soy muy amante de la naturaleza. Aunque los videos que hacemos no solamente son lugares así. Pero van más encaminados en esas áreas. Ya que me encanta mucho la naturaleza. Y poder disfrutarlo eso es muy interesante. Más cuando a ti te gusta. Así que seguimos disfrutando acá. Muy interesante el lugar, como les comentaba, es primera vez. Pero muy interesante. Muy interesante poder estar acá y sobre todo salir de la rutina laboral. Ya que muchas veces solo nos concentramos en el trabajo. Pero muy importante disfrutar. Y poder relajarnos un poco. Y nada mejor que estar acá. Así que ha valido la pena poder trasladarnos desde Chalatenango hasta Santana. ¡Gracias por ver el video! Aquí podemos encontrar en esta zona una serie de juegos infantiles. Para poder disfrutar con los niños. O al acá a un costado una cafetera. Y algo muy interesante es la figura de estos cipreses. En la cual, como pueden ver, observar arriba. Pueden subir a través de unas escaleras. Y poder tomar sus fotos. Solo esperaremos que se baje este muñeco que viene bajando. Y vamos a subir un poco. Para ver cómo se ve. Aquí vamos subiendo. En esta parte hay unas plataformas. Donde podemos pararnos, como pueden ver. Y apreciar el panorama. Como pueden ver, está bien niblinado. No se tiene mucha vista. Pero muy bonito la estructura. Que por lo que se puede ver, ya tiene muchos años. Estos árboles así. Y le han dado esta figura. ¿Pueden ver? Desde acá se ve mejor el panorama del área infantil. Bien bonito como está el clima. Está bien fresco. No un clima fríamente. Sino que solo agradable. Tiene mucha presencia de niblinas o así. Aquí hay una serie de... Área de paracafés. Le podemos disgustar y... Disfrutar un poco sobre el frío. Aquí seguimos en la exploración. Déjenme decirles que está demasiado delicioso el clima. A mí me encanta mucho disfrutar el frío. Así que... Aunque ande abrigo. Pero andamos ahorita... Con una camisa casual. Para disfrutarlo. Ya que no es normal... Disfrutar este clima. Hay varias opciones de hacer sendero acá. Pueden ver. Una opción muy interesante para hacerlo en familia. Muy interesante, amigos. Como pueden ver. En medio del bosque. Un sendero. Y en medio de ella. Podemos... Disfrutar... Nuestros alimentos. O una charla. En estas... En estas mesas. Muy bonito. Estando aquí en medio del bosque. Voy a mostrar... Y... make... Y... ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. 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 Les hago ahí cordialmente la invitación.